Top 10 Top 10 Posición 10 Madonna featuring Nicki Minaj Give me all your loving Top 10 Posición 9 Espinosa Paz featuring Paulina Rubio Me voy Posición 8 Adel Set fire to the rain Top 10 Posición 7 Vasquez Sounds The Show Top 10 Posición 6 Camila ¿De qué me sirve la vida? ¿De qué me sirve la esperanza? Siendo un Top 10 Posición 5 Fanny Lu Ni loca No digas nada Ya no tiras más verdad Volver ni loca que estuviera Top 10 Posición 4 Katy Perry Part of Me Top 10 Posición 3 Kelly Clarkson Stronger Posición 2 Michelle Teló Ay, Seu Te Pego Posición 1 LMFAO Sorry for Party Rockin' Disfruta Play Lunes, miércoles y viernes 5 de la tarde Y no te pierdas Playlist Jueves 5 de la tarde Esto es Ultra Televisión Ultra Televisión Aguascalientes Aquí Donde tú vives Aquí, donde tú vives